¿Qué es la vía San Martín de Pulucate? Sí, la vía tuvo aproximadamente 4.5 kilómetros de longitud, tiene la vía y el costo inicial fue de 252 mil 800 dólares aproximadamente, pero esta dejaba la subbase 10 centímetros hacia abajo de las cunetas, entonces era ilógico esto y se pidió un incremento para dejar a nivel de las cunetas, un incremento de 12 mil 400 dólares. Con lo cual llegamos a complementar la vía, a dejarla en servicial que cumpla el objeto para el cual estaba diseñada.